Es que es el que le pide a mentir a los caracos en la carrera Es que eso fue la primera Yo era tarde para irse atrás, señora Yo era parte de su vida aquí en mis sombras Cuando yo supe que existiese, señora Ya mi mundo era solo él, señora Ya llegaba dentro de mi ser, su aroma Pero me he dicho que la libre Como el piso ayer que la libre Como la salud que la libre Yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora no quien puede apartarlo en mí He dicho que la libre Como el piso ayer que la libre Como el piso ayer que la libre Como el piso ayer que la libre Y yo lo creí Y ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora no quien puede apartarlo en mí Ahora no quien puede apartarlo en mí No quien puede apartarlo en mí Señora, yo era parte para encharla. Señora, yo era parte de su vida y de mi soja, cuando supe que existiese. Señora, ya mi mundo era solo él. Señora, me llevaba dentro de mi ser. 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 E me llevaba dentro de mi ser. Señora, yo era parte de su vida y de mi ser. Señora, ya mi llevaba dentro de mi ser. Señora, me 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 llevaba dentro de mi ser. Gracias.